Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Los saludo desde Bajo Caracoles. Este paraje está ubicado a 128 kilómetros de la localidad de Perito Moreno, yendo hacia el sur, o a 228 kilómetros de Gobernador Rigores, yendo hacia el norte, que es de donde yo vengo. Y es un paso obligado de todos los que venimos haciendo la Ruta 40. A su vez también es un lugar de reunión para todos los paisanos y los lugareños de la zona. ¿Por qué les hablo de paraje y no les digo este pueblo, esta localidad? Porque es realmente muy, muy chiquitito. Les cuento, lo conté, tiene 18 propiedades, dentro de las cuales se encuentran un destacamento policial, un destacamento sanitario, en el cual trabajan un médico, una enfermera y un ambulanciero. Después tiene una escuela rural, a la que asisten solo 5 chicos. También tiene un destacamento de vialidad nacional, un hotel, una estación de servicio y 34 habitantes. Solo eso, 34 habitantes durante todo el año. Siempre me llamó muchísimo la atención, ya desde el nombre, ¿no es cierto? Bajo Caracoles. Yo digo, ¿por qué ese nombre tan curioso? Se los cuento. En esta zona se encontraron muchos restos fósiles de crioceras. Las crioceras eran como si fuesen una especie de caracoles, que ya se extinguieron hace más de 100 millones de años. En 1920 comenzó la construcción de este poblado, de este caserío, cuando un pionero llamado Francisco Folch construyó el primer boliche de ramos generales, lo hizo conjuntamente con dos comerciantes, y era para aprovisionar a los eventuales viajeros y a las estancias de la zona. Después, en el año 1946, se hizo construir esta edificación en piedra, que hoy cumple las funciones de boliche de ramos generales, de estación de servicio, de hotel. Es como el corazón de este paraje. Es donde todos los paisanos se reúnen a las tardes a charlar y a tomar algo y a jugar a las cartas. Este caserío, esta edificación en piedra, fue construida por un artesano picapedrero yugoslavo llamado Mateo Baraj. Bueno, ¿y por qué estoy acá, en este paraje que quizás no tiene grandes cosas para mostrar? No hay grandes atractivos turísticos, no hay grandes paisajes. Porque a mí me da la sensación que estos parajes así aislados, en el medio de la nada, tomen en cuenta que acá, por ejemplo, ni siquiera hay energía eléctrica. Se abastecen con paneles solares y con un generador diésel que hay. Estos lugares son como oasis en el camino. Y mostrarlos, contar su historia, aunque sea así, resumidamente, entrar y consumir algo es una manera de cuidarlos, de preservarlos. Y también estoy acá porque desde acá se empalma con la ruta 39 que conduce a la localidad de Lago Posadas. Una localidad a la que siempre quise conocer y más desde que dos guardiaparques me la recomendaron, me dijeron que no me la perdiera. Les cuento, Lago Posadas está ubicada en el medio de la cordillera de los Andes, en el límite con Chile y está muy próxima a dos lagos. Ahora, para poder llegar allá hay que hacer 80 kilómetros de Ripio. Ripio que está en muy buenas condiciones, pero me dijeron que si llega a llover o hay grandes nevadas se me va a complicar poder salir con la casa rodante. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dejar la casita rodante acá. Ya hablé con la gente de la estación de servicio, ellos me la van a cuidar. Y voy a seguir viajes solamente con el auto. Así que acomodo todo en la camioneta, en el auto y salimos para allá después de esta presentación. ¡Gracias! 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 Te workshop! comunica al cacique de la tribu y el cacique resuelve de inmediato prohibir el matrimonio! Cuando se enteran de esto, los alfareros enamorados decidieron huir, escapar del poblado Los aborígenes los persiguieron lanzando flechas envenenadas que ocasionaron la muerte de estos jóvenes enamorados Los dioses, apiadándose de ellos, los terminaron convirtiendo en hermosas aves que, empleando sus habilidades para modelar el barro, construyeron su nidito de amor Y así nació el hornero, el ave más laburiosa de los campos argentinos Buen día amigos, segundo día en Lago Posadas, les cuento lo que tengo pensado hacer hoy Miren, vamos a hacer el circuito de los lagos, que es ir a recorrer los dos lagos emblemáticos es como el atractivo turístico del lugar, que son los Lagos Posadas y el Lago Poirredo Les muestro en Umbapa cómo es el circuito para que después entendamos mejor las imágenes El primer lago que vamos a conocer es el Lago Posadas Este lago está ubicado a unos 7 kilómetros del centro de la localidad Tiene 40 kilómetros de extensión y 30 metros de profundidad También este lago tiene una isla en donde hay una curiosa formación rocosa, erosionada Con forma de túnel y se la conoce como el arco Esto lo vamos a ver en el kilómetro 14 del recorrido Desde acá también vamos a tener una vista panorámica de los dos lagos Miren, del Lago Posadas y del Lago Poirredón Este lago, el Poirredón, es mucho más grande y más profundo Tiene 98 kilómetros de extensión, o sea, más del doble Y 460 metros de profundidad En el kilómetro 23 nos vamos a encontrar con que entre ambos espejos de agua hay un ismo Un ismo que nosotros lo vamos a cruzar con el auto y que tiene apenas 200 metros de ancho Después seguimos con el auto y en el kilómetro 45 nos vamos a encontrar con la garganta del río Oro Ese río nace en el Cerro San Lorenzo y desemboca en el Lago Poirredón Finalmente vamos a retornar a la localidad por este otro sector de los lagos Pasando por el muelle del Lago Posadas y seguramente buscaremos alguna playita por ahí Para terminar tomando unos ricos mates Pachamama, Pachamama, tu amor todo lo da Pachamama, Pachamama, eres la entrega total El sol se levanta con fuego que quema y a ti te acaricia Su amada princesa, su amor es tan grande que nunca se aleja Y ya por costumbre siempre te despierta Pachamama, Pachamama, madre natura, naturaleza Pachamama, 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 madre natura, naturaleza Pachamama, Pachamama, tu amor todo lo da Pachamama, Pachamama, tu amor todo lo da Pachamama, Pachamama, eres la entrega total Los arroyos cantan, los valles entregan Sus flores y frutos y en las cordilleras El indio le danza a la madre tierra Y recibe de nuevo a la primavera Pachamama, Pachamama, madre natura, naturaleza 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 Pachamama, Pachamama, la velatura, la velatura. Pachamama, Pachamama, madre natura, naturaleza. Pachamama, Pachamama, madre natura, naturaleza. Me pasaron hace un ratito un dato interesantísimo. Me dijeron que si agarro este camino que ven ahí abandonado, vehicular abandonado, ya no se puede pasar, hicieron como un barranco. Pero que si le doy caminando unos 3, 4 kilómetros voy a ver a mi izquierda una formación rocosa dentro de la cual hay una cueva nocturna e invernal de puma. Una cueva de puma, una guarida de puma. Así que vamos a caminar un poco y ver si la encontramos. ¡Gracias! Me parece que lo encontré. A ver, o es ese o es aquel otro. Ahí les hago foco, pero me parece que una de esas dos puede llegar a ser. Otra cosa no veo. Así que vamos a ver si es eso. Vamos a bordear la roca y ver si podemos subir. Acá parece que hay como un camino hecho por animales. No sé, está como pisoteado. A ver, vamos a bordear la roca y ver si podemos subir hasta ese hueco y ver si es ahí. ¡Ah, no! No, miren, miren, miren. Miren, gente, miren los restos de hueso acá. ¡Ja! Miren, los restos de un guanaco. O de un... Sí, supongo que de un guanaco por el tamaño de las vértebras. Evidentemente, sí. No es cierto, acá es el lugar. Igual quedémonos tranquilos, estos huesos son bien viejos. Son del invierno pasado. ¡Eso creo! A ver, a ver si podemos subir. Acá, por acá, por acá, miren. Acá, bordeando la roca. Debe estar a la vuelta acá. ¡Ah, no, no! Está acá, está acá, está acá, está acá. Miren, gente, está acá. ¡Ah, bueno! ¿Me meto o no me meto? Está bravo, ¿eh? ¿Si hay algo adentro? ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! Me dijeron que en esta época no. Que dentro de un par de meses recién, podría ser que empiece a venir la hembra. A ver, vamos a ir metiendo el espacio. La verdad, gente, estoy haciendo ruido a propósito. Por si llega a haber algo. Que me anuncie que hay algo adentro. Perdón que me muevo toda la cámara, pero estoy en cuclillas pasando por este hueco. Miren, allá se agranda, se agranda ya. Hasta acá entra la luz del sol. Ahí se agrandó, ahí ya me estoy parando. Ah, bueno. Pero acá no veo nada. Voy a poner el flash, gente. Ahí estoy con el flash. A ver, acá me tengo que agachar de vuelta. Miren lo que es esta cueva, gente. Allá hay un pasadizo chiquitito. Bueno. Ah, miren, 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 miren. Es verdad, eh. Miren, gente. Miren esto. Miren, eh. Los restos del costillar. De la costilla de algún animal. Sí, evidentemente esto es un hueco. Ah, ya sigue. No, bueno, hasta acá me meto nomás. Evidentemente es una guarida de puma. Acá si yo llego... Miren, lo voy a apagar ahora. Voy a apagar para que vean la oscuridad que se produce. Esta es la verdad de la iluminación que hay acá adentro. Tenebroso, ¿no? Mejor prendo la luz. Y mejor me voy. Y mejor me voy. Tened, ya no! Tened, ya no! Tened, ya no! He podés. Tened. Les comento un dato que olvidé mencionarles con antelación, miren, durante el último periodo glaciario, estos dos lagos, más el lago Gio y el lago Salitroso, que están un poco más al este de la localidad de Lagos Posadas, formaban parte de un solo lago, un lago que duplicaba la superficie actual. En donde está ubicado Lago Posadas, en su momento fue el lecho de este paleolago. Bueno gente, les quería dar mi impresión de lo que es la localidad de Lagos Posadas, miren, en mi modesta opinión, Lagos Posadas es el secreto mejor guardado de la provincia de Santa Cruz. ¿Y por qué lo digo? Porque tiene dos imponentes lagos, porque tiene una ciudad muy bella y sobre todo muy limpia y aún sigue manteniendo esa esencia de los pueblos en los cuales la gente duerme la siesta o también la gente te saluda en la calle aún sin conocerte. Muy lindo. Ahora, también como les digo esto, debo decirles que me parece mismo, de esta opinión, que no es una localidad que esté preparada para un gran auge turístico. ¿Y por qué lo digo? Porque se ven cosas muy sencillas como por ejemplo que no hay un restaurante o que se abastecen mediante energía eléctrica por un generador diésel y ese generador diésel está al límite. La capacidad de camas, digamos, la capacidad hotelera está muy acotada y en cosas aún más sencillas todavía, como ser por ejemplo que si uno quiere comprar un imán o un sticker que diga, un calco, que diga Lagos Posadas, no hay, ni siquiera turismo tiene para otorgar. Si se llega a concretar el pavimentado de la Ruta 39, como ya está firmado, en teoría empiezan unos meses las obras, yo creo que esta ciudad va a tener que adaptarse rápido al cambio porque si no, no va a poder brindar una buena atención a los turistas. Bueno, nada, quería comentarles esta, es como un resumen de mi opinión del lugar, espero no haber ofendido a nadie, es simplemente una opinión. Bueno, me voy a quedar tomando unos matecitos, contemplando en soledad esta belleza en armonía con la naturaleza. Gente, nos vemos en una semana. Chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!